Add the Dissarin Buttons menor que IMG o B там 1.667, Height igual a 875, SRC igual a //www.expreso.com.pe.wp-content-apploats-2018-08-a-favor-en-contra-05-08-18.jpg //www.expreso.com.pe.wp-content-apploats-2018-08-a-favor-en-contra-0-05-08-18-18-18-18.jpg //www.expreso.com.pe.wp-content-apploats-2018-08-a-favor-en-contra-0-05-08-18-18-18-30-0x157.jpg //www.expreso.com.pe.wp-content-apploats-2018-08-a-favor-en-contra-0-05-08-18-18-768-x403.jpg //www.expreso.com.pe.wp-content-apploats-2018-08-a-favor-en-contra-0-05-08-18-19-90-0x472.jpg //www.exe.exe.com.pe.wp- Golazo de Chavarri Toledo, Humala, Pepeca y Villarán en pánico sin control, en contra, Marco Arana Cegarra, congresista de Frente Amplio, aún así, en Frente Amplio vamos a insistir con la denuncia constitucional contra el fiscal. El considera que tiene el respaldo político de la mayoría del Congreso, del Fujimorismo, Chavarri debe ser destituido del cargo.